Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota, chicos. Vamos a ver hoy un vídeo de Marcelo Flores, una joven promesa, que tiene tres nacionalidades, ¿vale? Lo que es, puede jugar con Inglaterra, puede jugar con Canadá y puede jugar con México, pero hace nada ha sido convocado con México Sub-20 para los partidos que jugará ante Inglaterra precisamente y ante Francia. Vamos a ver un vídeo de lo que es uno más reciente, de hecho el vídeo es del 21 de septiembre de este año. Vamos a ver la mejoría de Marcelo Flores, porque yo ya reaccioné a él hace mucho tiempo, al final de este vídeo si queréis os lo dejo, y bueno, bueno, la celebración como siempre no falla, esto ya es marca suya, sí, sí, este tipo de celebraciones, este tipo de celebraciones es suyo, ha hecho parkour sí o sí, esto lo tenemos que tener en cuenta, ha hecho parkour sí o sí. Vamos a ver la mejoría de Marcelo Flores, que espero que sinceramente su padre, Rubén Flores, lo siga llevando por el buen camino, que Marcelo Flores vaya con los pies en tierra, ¿sabes? Y si su padre de verdad lo ayuda, mejor, porque está muy pendiente de los pasos que va haciendo su hijo, qué bien ahí, qué bien ahí, está muy pendiente y eso es muy bueno, que su padre esté muy atento a él. ¡Oh, es lo que ha fallado su compañero! Marcelo Flores es ese MCO, ese enganche que también te sabe caer muy bien a bandas, y ¡oh, qué bien ahí! ¡Qué sangre fría para definir! Es ese jugador que te puede jugar eso de MCO, de enganche, que cae muy bien a las bandas, tipo como aquí lo llaman en el vídeo, aunque es un poco tedioso las comparaciones, Edén Hazard, Edén Hazard, Karim Benzema, ¡oh, qué buen pase le había metido ahí! ¡Qué buen pase ha metido ahí, eh! Y buena definición de su compañero. Las comparaciones son tediosas y Marcelo Flores es Marcelo Flores, lo mismo que cualquier otro jugador. Pero, ¡qué buen pase! ¡Qué bien! ¡Qué buen pase! Pero es esto, ¿veis? Empieza hasta ahí por el centro, y muchas veces... ¡Oh, qué buen golpeo! Y muchas veces lo vemos caer a banda. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque para México va a dar muchísima versatilidad. Que esto es muy bueno, que haya polivalencia. También hay que decir que está en el Arsenal, que es una cantera muy buena, que el Arsenal, o sea, lo que es en juego, ¡qué bien ahí! ¡Qué bien la jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón que prácticamente la jugada ha sido de Marcelo Flores! Simplemente se ha asociado con sus compañeros. Que los compañeros ha sido control-toque, ¿sabes? O sea, control-pase otra vez a Marcelo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mira, mira, es solo! ¡Está solo! ¡Ahí está! ¡Pégale! ¡Qué sangre fría! ¡Qué recortes tiene! ¡Cómo va mejorando el chaval! ¡Cómo va mejorando el chaval! ¡Brutal, tío! ¡Brutal! ¡Brutal! Me alegro un montón que se haya decidido por jugar por México, ¿eh? Me está gustando mucho el cómo ha mejorado. Porque creo que reaccioné a él ya hace cosas de un año y medio. Puede ser más o menos hace un año y medio. ¡Qué buen recorte! ¡Ah! ¡Nah! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! O sea, yo no he visto vídeos desde que reaccioné a él. Yo no he podido ver vídeos. Pero lo que sí que he seguido son noticias suyas, ¿vale? Ya ha marcado varios hat-tricks, dobletes, un montón de asistencias, como estamos viendo. Pero de verdad que lo que es en el juego... En la influencia del juego, fijaros qué pase al hueco. También qué mala bestia ese compañero, ¿no? ¡Ojito! Es que el Arsenal está quedando muy buenos jugadores, ¿eh? Está sacando muy buenos jugadores entre los Martinelli, los Xhaka y compañía. ¡Ojito, eh! ¡Qué bien ahí el recorte! Centro, buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo juega en esa zona, eh! De MC o de enganche. ¿Os habéis fijado mucho cómo arranca desde ahí, eh? Y cómo se ve... ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El roto que le ha hecho! ¡Bueno, el roto que le ha hecho con esa ruleta! ¡Brutal! Y el pase luego de tacón, ¿eh? Bueno, de espuela, perdón. ¡Picadita! De tacón, no de espuela. ¡Qué recortes, eh! ¡Qué sangre fría! ¡Qué sangre fría tiene lo que es dentro del área! Hacer eso no es nada fácil. ¡Qué bien! ¿Cómo se asocian? ¡Nah, es muy bueno este chaval, eh! Es muy bueno este chaval. Ya lo dije la primera vez que reaccioné a él. De verdad, el crecimiento que está teniendo es espectacular. O sea, la inteligencia, ¿vale? La inteligencia con la que juega. Porque para jugar en esa posición... ¡Qué golazo! Con izquierda y con derecha. Le da igual. La inteligencia con la que juega... Es increíble. Porque para jugar en esa posición... Tienes que tener muchísima visión, muchísima capacidad de lectura de juego. Muchísima. ¡Buah! ¡Qué buen golpeo con ambas piernas! El regate... Ha mejorado muchísimo en el regate. Y sobre todo en la toma de decisión. Esto es muy importante. Míralo, como es... ¡Puah! Otro gol. Ah, vale. Es este. Es el mismo golazo, pero es de otra toma. Que desde aquí se puede apreciar bien, eh. Desde aquí se puede apreciar bien cómo se mueve. Y cómo ha visto lo que es la lectura del juego. Nada. Y fíjate, eh. Aquí, por banda derecha. Mira, mira, mira. Nada, qué bueno es. Qué bueno es. Qué bueno eres, Marcelo. Qué bueno eres. Me parece increíble, tío. Me parece increíble. Es que... Fijaros, eh. Ahí, arrancando desde banda, tirando la diagonal para encarar portería. Es, mira, también otro jugador que tiene esa polivalencia de jugar, bueno, de saber jugar en bandas y más por el centro. Gabriel Jesús, por ejemplo, del Manchester City, Gabriel Jesús, que, bueno, recordas ahí el golazo, eh. Gabriel Jesús puede jugar tanto por el centro como ese segundo delantero, enganche, tal, pero también puede jugar en las bandas. No es que lo esté comparando en plan de que sea exactamente igual, sino para que me entendáis lo que es la influencia del juego de Marcelo Flores en el Arsenal. Qué bien. El pase ha sido muy bueno, pero es que encima su compañero lo ha hecho de lujo. ¡Brutal, tío! ¡Brutal! ¡Pues qué pase, tío! Es que esos pases en una baldosa es que es control y nada más controlar el balón filtras el pase. Bueno, bueno, qué conducción de balón más buena. Es que... ¿Veis cómo va levantando la cabeza? ¿Veis cómo va levantando la cabeza? Nada. Este chaval, 2026, chicos, lo sigo diciendo. Con cada vídeo de Jóvenes Promesas que me llaman mucho la atención de mexicanos, yo lo digo. 2026 puede ser un gran año para lo que es México, de cara a lo que es hacer algo muy grande. Los Efraín Álvarez, los Julián Araujo, están los Johan Vázquez, César Montes, están los Carlos Acevedo, están los Marcelo Flores. Entonces, ojalá, y veamos también a los Alex Alcalá, de verdad. Hay muchísimo joven muy bueno. Está los Eugenio Pissuto. Es que es un no parar, qué golazo este. Es que es un no parar. Es que la generación que se viene es muy buena, los Gerardo Orteaga. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? La 2026, qué bien, tío. Es que esta jugada ya la ha hecho muchas veces y lo hace a la perfección. Lo hace a la perfección. Tira la diagonal hacia adentro, amaga con el primer tiro, sigue encarando más hacia adentro y ya o tira o incluso puede hacer otro amague para buscar un pase o ya el tiro. Qué bueno. ¿Cómo se mueve, de verdad? O sea, tiene que estar trabajando muchísimo también. ¡Qué bien ese cambio de ritmo! Y el disparo cruzado al primer poste. El disparo al primer poste. Tira la diagonal y al primer poste. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¿Ojo de falta? ¿De libre y directo? ¡Ajustadita el poste, tío! ¡Ajustadita el poste! ¡Qué bien! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien juega, eh! Pero es que le da igual disparar con izquierda y con derecha. Está claro que su pierna dominante es la derecha. Pero le da igual. Y lo que también estaba destacando, ¡qué bien hoy el autopase! ¡Qué golazo! Esto es un señor golazo. Lo que también hay que destacar de él... ¡Buah! ¡Qué golpeo de calidad, por favor! Con el interior, ¿eh? Es que es brutal. Que también lo que hay que destacar es que ha trabajado mucho el tren inferior, ¿vale? Ha mejorado lo que es el tren inferior. Para aparte de que no le des equilibren con tanta facilidad. El tema de la movilidad, de las fintas que hacen, los regates. Es importante trabajar el tren inferior para poder hacer eso, ¿eh? ¡Qué golpeo con derecha, tío! ¡Vaya joyita tenemos aquí, eh! ¡Vaya joyita tenemos aquí con Marcelo Flores! ¡Vaya joyita tenemos aquí! ¡Oh, qué golpeo! ¡Por favor! ¡Por favor! Es espectacular, ¿eh? Es espectacular lo de Marcelo Flores. La mejoría que ha tenido, ¿eh? De aquí a un año, año y medio... Es increíble. Es increíble, tío. Es increíble la mejoría que ha tenido. Y la influencia que tiene, de verdad, en el equipo, ¿eh? En el juego ofensivo. Si escucháis ruidos de fondo, son mis gatos que están jugando. No hagáis caso. Buen gol este, ¿eh? Sí, es que están jugando. Por eso me cierro la puerta, porque es que no paran. ¡Qué bien, tío! Marcelo Flores, qué bien. ¡Veis cómo siempre intenta buscar la diagonal, ya sea para encarar portería o para buscar el pase! ¡Nada, qué bien, qué golazo! ¿Cómo juega el Arsenal, de todas formas, eh? Es que el Arsenal siempre es una de las mejores canteras. Siempre, de verdad. Siempre. Hay muchas canteras muy buenas. Por ejemplo, aquí en España, la de Atlético de Madrid es muy buena cantera. De hecho, en esta última década, muchos jugadores se han afianzado lo que es con el Atlético de Madrid o han salido a otros equipos. Y lo han hecho bien. Bueno, sin ir más lejos, el último canterano, que lo estuvo haciendo muy bien el Atlético de Madrid y que ahora está en el Arsenal, que le está costando, ¿vale? Lo que es meterse en el equipo, pero lo está haciendo muy bien. Es Thomas Partey. ¡Qué bien el pase al hueco ese! No, lo han cortado, pero era bueno el pase. ¡Uy, eso es falta! ¡Clarísima! Y esto es gol de Marcelo. Eso es falta, es gol de Marcelo. ¡Qué bien ahí! Es que es lo que digo. Siempre hace esa jugada, eh. Qué pena que no haya entrado, pero siempre hace esa jugada. Lo hace muy bien, eh. Mira, mira, mira. Y aquí viene, ¿ves? Recorte ahí, tira la diagonal todavía. ¡Uf! Por poco, eh. Bueno, si ya lanza penaltis, ya es lo que le faltaba. Si lanza penaltis, ya es lo que le faltaba. Cómo ha mejorado este chaval, eh, chicos. Pues nada, así juega actualmente Marcelo Flores, que ha sido convocado por México sub-20 para estos partidos que tiene de selección. Así que nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Comentadme vuestras impresiones de Marcelo Flores, cómo le veis de cara al futuro para México. De verdad, para mí. Me encanta lo que estoy viendo, la progresión suya. Suscriba para más contenido y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta otra gente.